Bueno gente, esto es Oxido Vamos a hacer unos par de temas Espero que lo disfruten, loco ¡Aguante el heavy metal, carajo! ¡Aguache! Tenemos el orgullo de tener nuevamente Zagallen con nosotros Vamos a hacer el primer ensayo Y el tema dice ¡Aguante el heavy metal! ¡Aguante el heavy metal! ¡Aguante el heavy metal! No me interesa la tierra De un amor de huevo Y la sucia tiene miedo Para ver mi capacidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!